Bueno, mi gente bella, ¿cómo están? Acá estamos con el cicle, he prolongado el chasis, un tramito, porque no me daba y ahora me acabo de notar que si yo tiro de un lado levanta acá y tarda un poquito en ese, o sea que está torsionando ¿Qué hacemos con esto? Para que el chasis no torsione vamos a tener que soldar en cruz dos caños, ¿sí? para que sea una superficie más rígida lo voy a soldar justo en el punto donde va a ser el habitáculo donde vamos a ir sentados y poner los pies, la pedalera y donde va a trabajar la dirección ahí vamos a soldar una cruz después voy a poner unos refuerzos acá, que es donde va a ir el eje y he decidido, como para ir ya retomando las locuras yo quiero lograr un despeje más bajo la caja va a quedar acá, pero el motor lo voy a poner un poquito más bajo para lograr otro tipo de centro de gravedad porque al tener una sola rueda es un vehículo inestable y es muy largo, esto tiene más de 3 metros así que lo que voy a hacer es cortar acá a altura más o menos de la rueda refuerzo no voy a poner porque esto es muy robusto que era un cuadro de moto voy a cortar acá voy a retirar el tanque, todo esto se va lo que voy a hacer entonces es que el basculante trasero venga más arriba para que el vehículo baje y voy a tener que hacer un soporte así acá para que el amortiguador agarre más abajo y agarre más acá entonces al tener una altura un poco más baja y bajar todo lo que es chasis tenemos otro centro de gravedad así que bueno, estos cambios van a llevar mucho tiempo vamos con los cambios y vamos con esto bueno, ahí lo di vuelta para que vean más o menos como está abajo recuerden que el motor está mal soldado hay que cortar y recuperar los anclajes va así, no voy a usar el cilindro, ya saben y rueda trasera también está mal colocada hay que alinear así que lo que voy a hacer ahora es soldar todo lo que me quedó pendiente así que lo que voy a hacer enfrenté los ojos de esta manera este ya está soldado, quedó bien este es el que había quedado mal, lo corté es más, hubo un exceso de temperatura en la soldadura porque estaba muy fuerte la soldadora y quedó azul esta pieza pero, a ver, esta pieza es un perno de pistón esto soporta mucha temperatura muchísimas fricciones de un perno de pistón es un material extremadamente duro acá no va a tener un exceso terrible de fuerza porque va a estar repartido entre ambos elásticos si bien acá lleva un tornillo que es eje guía la fuerza la va a ejercer sobre ese tornillo repartido en cuatro puntos que son los cuatro ojos de los elásticos voy a terminar de soldar y doy por terminado los elásticos así pasamos a la reforma del tren trasero y ven este ya está bien soldado y a completar la parte del tren delantero obvio que lo voy a amolar y lo voy a dejar bien prolijito como para que ya demos finalizado la parte de suspensión delantera bueno, como voy a estar trabajando en la parte del tren trasero del ciclo encontré esta parte esto es parte de un chasis de un scooter de un scooter PGO de los años 90 un scooter que habían descartado habían tirado esta es esta parte ahí creo que esto iba algo así acá montaba el asiento del scooter después tiene un caño un caño ahí donde va el posapié y el frente y acá yo enganchado motor y caja transmisión todo bueno, yo decidí usar que me interesó mucho me gustó esta parte trasera voy a estar cortando acá y acá y voy a utilizar esta pieza para el ciclo acá va a ir la rueda trasera yo voy a usar esto nomás y voy a unir con el lateral para montar toda la parte de chapa trasera redonda y me gustó que queda firme esto como para que la chapa que gira obvio que voy a tener que cortar un par de cosas quede bien atornillada y después se pueda desmontar ante cualquier problema porque no todo es soldar tengo que hacer partes desmontables así que me gustó esta pieza para armar en la parte trasera bueno, como yo les cuento siempre hay días en los que estamos inspirados para hacer un trabajo o no y sobre todo la soldadura miren esta soldadura está repasada dos veces no pasa nada está bien pero no es una soldadura hermosa bueno ven cuando soldé esto soldé, está agarrado está bien pero no estaba como quien dice absolutamente inspirado acá estaba un poquito mejor este lado hay que repasar con la emoladora este lado hay que repasar y rellenar porque es el que corté y volví a acomodar y después estando todo bien estando caliente esa es la soldadura que uno debería hacer siempre no siempre sale así con esa prolijidad queda agarrado pero esto sería lo ideal y lo perfecto rara vez me sale así no tengo un gran pulso para soldar pero bueno los objetivos se van logrando ya tenemos los elásticos bueno les cuento voy a estar cortando voy a estar cortando ahí más o menos esta altura que es la altura total que va a tener la parte trasera voy a tener que reubicar amortiguadores pero si quiero usar el mismo tanque este tanque lo quiero usar como el motor va a estar acá abajo y la entrada de combustible no sobrepasa a esta altura yo después el tanque lo voy a reubicar en esta parte así voy distribuyendo mejor el peso aparte de tanque me gusta porque tiene medidor acá de combustible se puede destapar y ver así que voy a ver como aprovecho esas cositas para ya trabajar en la estética bueno termino de cortar y me pongo a reubicar los los amortiguadores y bueno acaba de de llegar el correo así vienen las cosas por mercado libre les voy a mostrar esto lo compre ayer y la verdad cumplieron bueno estos son dos escuadras si con esto nos va a ayudar muchísimo a armar todo el resto del chasis y la carrocería un mazo de goma con esto vamos a poder desarmar toda la parte de motor sin romper nada y tal vez por ahí trabajar alguna chapa para redondear está muy bueno me hacía falta esto es lo que más necesitaba la pinza para la la pinza para la soldadora es igual a la que tenía ya la voy a instalar así ya tenemos la soldadora funcional y muy importante muy importante que no conseguí en la zona es de la marca bremen estaría bueno si auspicia alguien en el canal siempre mangueando bueno ahora no la puedo abrir bueno este tipo de mecha no hace falta es hasta 12 milímetros así que muy buena hasta 12 porque más de 12 milímetros no voy a no voy a usar nada bueno esto era gente como para cerrar el video nos estamos viendo